Buenos días chicos y chicas, seguimos en Escape Frontierian Vamos a intentar escapar Ahí va, proyectil Aquí No, no llega a la botella y y y y y y y y No, 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 no. Bien, hay que calcular con lo que veo. Bien, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, un tío aquí Acá activa el teletransporte Zona del teletransporte Muy importante Tener el teletransporte es más fácil Porque así podemos ir a un guardado de estos fáciles Por ejemplo este Vamos y guardamos Así todo lo cogido ya lo tenemos Este es más fácil porque está al lado de guardar Vamos con toda la mejora ¿Qué es el teletransporte? ¿Qué es el teletransporte? Ya no venimos, ¿por dónde me ha venido? No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Sí, por allá. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí donde empezamos Dando la llave vamos a guardar Hay más cosas pero Si no guardar no lo perdamos Quita mucha vida Vamos a por el módulo de vida Que hay en esa zona Esto es un poco complicado Salto, pri, salto Aquí lo cogemos despacio, módulo de vida, desbloqueado toda el área, el dejamos caer. Vamos a ir ya descubriendo zonas. No, no, todavía no se puede. Estamos aquí, de la lava. ¿Te acordáis, no? No. No, todavía no se puede. Hay otro módulo por aquí. Yo creo que no voy a hacer carrera. No. 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 Becho muerto, sitio en la lava. Hay que enseñar la entera, si. No hay que enseñar la entera. No, 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 no. No, 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 no. No sé, ¿cómo se activa el teletransporte? Tampoco lo dice. Será con... Ah, mira, sí. Vamos a teletransporte y eliges dónde. Muy útil. A mí me gusta esta zona. Porque está ahí el guardar, muy cerca. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pero la lava no ha bajado Hay que darle al ordenador para que baje Entonces hay que ir para el otro capítulo Bien, no llanto, vamos a cerrar todo ¿Qué nombre es? Vale, 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 vale Muy lejos de suelto Bien, esta parte, esta está lista Vamos al ordenador, bajamos la lava Para arriba Vamos a coger otro mueble Vamos al ordenador, bajamos la lava Vamos al ordenador, bajamos la lava Me mola ese, de fuego Me mola ese, de fuego Todo lo que viene en la pantalla muere Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Vamos al ordenador, bajamos la lava Vamos a coger Vamos a coger Bien, esto enlaza con el agua La parte de arriba del agua Escapación Si, ese túnel ya está conectado por aquí Sí, ese túnel ya está conectado por aquí Y este con este por este lado. Hmm... Tocó menos. ¡Capa! Vamos a guardar. Esta zona... Está bien. ¡Capa! 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 Tiene como canales. Muere también. ¿Se lo va para esto? Eh, hubo un secreto. Muy buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro dato. No, 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 no. No, 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 no. O sea, la caverna ya está enlazada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vamos para arriba y... Hay que tirar hacia abajo Yo esta zona enlazo a esta cañería Esta es la que sube arriba ¡Gracias! Mejor desde enlaz... ¡Bien! ¡Ah, va bien! ¿Solo esto? Un error. Esta zona ya está casi vista entera. Vamos a teletransportarnos. ¿Vas a esa zona? ¿Vas a esa zona? ¿Vas a esa zona? Un lateral de aquí. Ya está. A la parte de arriba hay que ir. Vale, estoy conectado con todas las partes. ¿Ves? Todos los conductos conectan con algo. Se levanta aquí. Vamos a ver igual la parte de abajo. Queda un poco. No. 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 si hayamos visto toda la cañería vale, esta zona ya está mirada en ti está a punto de caer así que voy a retirarme bueno chicos si os ha gustado ya sabéis darle like, suscribiros y campanita hasta la próxima